Vero, buen día. Sí, esta pandemia que nos ha traído escenarios tan tristes, pero además de esos escenarios tristes, veíamos como esta semana ya partía un avión de aerolíneas argentinas rumbo a Chile para traer las dosis de la vacuna de Sinopharm, pero además esos acuerdos de cooperatividad para llevar adelante esta pandemia, y en este caso China le donó a la Argentina un hospital modular que es realmente impresionante. Cuenta con 13 camiones móviles y en cada uno de los camiones funcionan diferentes áreas. Hay quirófanos, hay áreas para hacer test de COVID, hay sectores de internación, y este hospital aquí en Campo de Mayo quedará guardado ante cualquier eventualidad en caso de que el ejército necesite movilizarlo a cualquier lugar del país, ante cualquier catástrofe que se registre dentro de la pandemia o también fuera, cuando superemos esta etapa que nos toca vivir. Y el personal que integra este hospital es personal de salud del hospital militar, que estará a las órdenes de cualquier eventualidad y cualquier necesidad de traslado de todas estas unidades móviles, que como estamos viendo ahora es impresionante, hablábamos recién con médicos de aquí, que nos contaban que este quirófano que cuenta con dos camas está equipado mejor que en cualquier hospital privado de este país, cuenta con dos sectores de operación de máxima tecnología, está preparado para cualquier necesidad de ser usado, de cualquier operación, intervención que tengan que hacer. Además, tienen un sector de análisis clínicos que está también equipado para cualquier tipo de estudio que haya que hacer. Y también tienen un sector que genera su propio oxígeno. Pero también esto es muy importante porque sabemos que los pacientes que tienen COVID, la falencia, lo que más necesitan son respiradores. Y esto está preparado también para que los respiradores funcionen en caso de pacientes que tengan que ser entubados y también requieran ese diagnóstico. Además, también hay un sector de hisopados, que se puede trasladar en alguno de los camiones a cualquier lugar del país donde los hisopados se hacen en el momento y se tienen inmediatamente los resultados. Decíamos, estas 13 unidades que componen este hospital, este impresionante hospital, van juntas, se mueven juntas, se instalan de manera separada. Los que nos decían que es mucho mejor a los hospitales que se habían donado anteriormente porque en los anteriores hospitales cada módulo debía trasladarse con una especie de camión gigante donde se insertaban todos esos módulos y se trasladaban a cualquier lugar donde fuera necesario. Este hospital tiene la particularidad de que cada unidad tiene su camión que se va moviendo junto a estas 13 y componen todo el hospital. En instantes, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, va a venir a este lugar junto con el ministro Agustín Rossi. Van a recorrer las instalaciones de este hospital, van a hablar también con el personal del hospital militar aquí en Campo de Mayo.